¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para al lado! ¡Cortero! ¡Buenas! ¡Ven, ven, ven! ¡Hala, Ibai! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Cortero, ya está! ¡Vamos a Eversal! ¡Sale, Eversal! ¡Ven, Eneko! ¡Ven, Eneko! ¡E서, segan los descuentos! ¡Eso sí! ¡Felicidad! ¡Seña! ¡Suscríbete! 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 muy bueno no, si ya ha tenido ¡Grande Técnico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!